1. Piloto mercenario volando un Su-25 para Ucrania es capturado por Rusia. OTAN amenaza con expulsar a Rusia de Ucrania. Así es, hace solo unas horas se dio a conocer que sobre si el ucraniano fuerzas rusas derribaron un avión cazabombardero Su-25. Lo interesante del asunto es que el piloto que operaba dicha aeronave no era miembro de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino que se trataba de un mercenario. Mercenario que estaba pilotando la aeronave en favor de los intereses del gobierno ucraniano y en contra de las Fuerzas Armadas rusas. El avión Su-25 volaba muy bajo tratando de evitar los sistemas antiaéreos rusos, pero resultó que se cruzó en el camino de unos soldados rusos que transportaban sistemas portátiles antiaéreos, situación que llevó al derribo del Kasa Su-25 cuando éste salió a un claro del bosque y pudo ser perfectamente ubicado, disparando contra él algunos misiles antiaéreos, misiles que dieron justo en el blanco y lograron derribarlo, solo que antes de estrellarse el avión contra la Tierra, el piloto logró eyectarse, para posteriormente ser capturado. Esta noticia resulta ser muy importante, pues es la primera vez que se conoce de un caso así. Es decir, que mercenarios piloten aviones caza para las Fuerzas Armadas de un cierto país, en este caso, de Ucrania. Es de suponerse que este mercenario es de ciudadanía de algún país de Europa del Este, pues esos son los países que disponen de este tipo de aviones, además de Rusia, por lo que se presume sea ciudadano de algún país de esa región de Europa, posiblemente de Polonia, Hungría, República Eslovaca o Checa, o de Bulgaria. Porque no olvidemos que recientemente varios países de la región cedieron sus cazas MiG-29 a Ucrania, así como sus aviones Su-25. Por lo que es de suponerse que el mercenario capturado sea ciudadano de alguno de esos países. Pero lo más importante del asunto es que, dado este precedente, se pueda intentar proporcionar a Ucrania aviones caza de fabricación occidental, tales como los F-16 o los Eurofighter Tifón, sólo que quienes los pilotarían serían precisamente exmilitares de esos países, exmilitares ahora convertidos en pilotos mercenarios. Es decir, serían pilotos mercenarios occidentales los que operarían los aviones F-16, Eurofighter Tifón, así como de otros modelos de aviones, para la causa ucraniana. En este sentido resulta interesante lo que acaba de declarar el secretario general de la OTAN, Hens Stoltenberg, en el sentido de que están dispuestos a proporcionar a Ucrania potentes aromas letales para obligar a los rusos a retirarse de Ucrania. ¿Acaso se estaría refiriendo a modernos aviones de combate occidentales operados por mercenarios occidentales? En este sentido me gustaría mencionar el reciente caso del ataque contra un remolcador ruso que se encontraba atracado en la isla Serpiente, esto en el Mar Negro. Dicho buque fue atacado con sistemas de defensa costera occidentales proporcionados a Ucrania por Dinamarca. Y quizá también, en este caso, dichos sistemas fueron operados por especialistas de la OTAN, quizá de la misma Dinamarca. Dichos sistemas se trataban de la versión terrestre del misil antibuque Arpón de fabricación estadounidense. Ante esta situación es muy probable que Rusia haya desplazado dos fragatas equipadas con misiles de crucero calibre a la costa de Dinamarca como advertencia, o quizá como amenaza, después de lo sucedido en Ucrania con el buque remolcador ruso, porque fue precisamente un sistema de origen danés el que atacó al barco ruso, sistema quizá operado por especialistas daneses. Pues es muy poco probable que los militares ucranianos aprendieran a utilizarlo en sólo un día, o unos cuantos días, porque la transferencia de dichos sistemas antibuque Arpón por parte de Dinamarca a Ucrania es muy reciente, no más de quince días. De esta manera, el conflicto en Ucrania parece que puede salirse de control y extenderse a otros países, básicamente hacia los países miembros de la OTAN, pues viendo las declaraciones de su secretario general, así como los hechos descritos recientemente, la captura del piloto mercenario occidental y el ataque al buque ruso con armas occidentales operadas por especialistas occidentales, parece que hacia allá se encamina el conflicto. El piloto capturado del Su-25 resultó ser un mercenario. El piloto del avión de ataque Su-25 derribado resultó ser un mercenario. El avión de ataque Su-25, derribado hace unos días sobre la región de Donetsk, estaba controlado por un mercenario. Así lo informan las fuentes, señalando que no estamos hablando de un piloto de la Fuerza Aérea, que, de hecho, es el primer caso registrado de la participación de pilotos de empresas de seguridad privadas, empresas de mercenarios privadas, desde el comienzo de una operación militar especial. Anteriormente se supo que el avión de ataque Su-25 fue derribado sobre la región de Donetsk desde un sistema portátil de misiles antiaéreos. El avión de combate pasó a baja altitud, sin embargo, tan pronto como apareció sobre el terreno abierto. Un misil antiaéreo fue disparado contra él. Después de que el misil golpeó el avión, el piloto logró eyectarse, sin embargo, fue capturado, donde probablemente resultó que el piloto no es parte de la Fuerza Aérea Regular y esta es la primera vez desde el inicio de una operación militar especial cuando el piloto del avión derribado fue controlado por un miembro de una compañía militar privada. Por el momento, no hay declaraciones oficiales con respecto al avión de combate perdido y el piloto capturado, sin embargo, los expertos señalan que la identificación del hecho de la participación de mercenarios puede indicar el hecho de que en un futuro cercano la OTAN puede tratar de transferir a Ucrania su avión de combate, que será controlado por pilotos retirados. OTAN estima que podría expulsar a Rusia de Ucrania con armas letales. La OTAN cree que podría eliminar a la presencia rusa en Donbass, enviando armas más letales a Ucrania, pero aún evita participar directamente en la disputa. Los ucranianos se están defendiendo valientemente de los invasores rusos. Aunque la lucha en Donbass está siendo librada por Rusia. Con armas más modernas, aumenta la probabilidad de que Ucrania pueda expulsar a las tropas de presidente ruso, Vladimir Putin de Donbass, aseguró el sábado el líder de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, en una entrevista con el diario Alemán B. Stoltenberg dijo que la OTAN seguirá apoyando a Ucrania, pero no enviará a sus militares al campo de batalla, ya que no forma parte del conflicto. Estamos ayudando al país, pero no enviaremos fuerzas de la OTAN a Ucrania, recalcó. La Alianza Atlántica proporciona al país eslavo armamentos de diferentes tipos, desde los antiguos de la era soviética, hasta los sofisticados cohetes de artillería de alta movilidad, y más, por sus siglas en inglés, que Estados Unidos dice que están en camino de Kiev, por lo que Putin ha amenazado con golpearlo nunca atacado, si llega a manos de fuerzas ucranianas. Desde el punto de vista del Kremlin, la continua entrega de armas por parte de los países occidentales a Ucrania, por un lado, prolongará el conflicto, y por el otro, obstaculizará las conversaciones entre Moscú y Kiev para solventar el conflicto, pues cuanto mayor sea el alcance de las armas enviadas a Ucrania por Occidente, más lejos empujarán a Rusia a la línea de amenaza de los neonazis, aseguró en su día el canciller ruso, Sergei Lavrov. Aun con todo, la máxima autoridad de la OTAN recalcó que no están dispuestos a dar el brazo a torcerse el escenario que sea. Es más, aseguró que, a pesar de la crisis global provocada por el conflicto en Ucrania, el mundo debe prepararse para una guerra larga. Aseguraremos el territorio de la Alianza por Tierra, Mar y Aire. Este es un mensaje claro a Moscú para que no haya malentendidos sobre nuestra preparación, precisó Stoltenberg además de aclarar que la OTAN ya no ve a Rusia como un socio, sino una amenaza para la seguridad, la paz y la estabilidad. Rusia ha asegurado en repetidas ocasiones que no soporta las provocaciones y las actividades expansionistas de la OTAN hacia el este, en particular, Ucrania, país que comparte fronteras con Rusia. Una de las razones por las que el gigante euroasiático, según afirma el Kremlin, decidió iniciar la operación militar en el territorio ucraniano. Buque de guerra ruso violó las aguas territoriales de Dinamarca en el Báltico. Militares daneses. Un buque de guerra ruso violó a primera hora del viernes en dos ocasiones las aguas territoriales danesas al norte de la isla de Bornholm, en el Mar Báltico, donde se celebraba una fiesta de la democracia a la que asistían funcionarios legislativos y empresarios, según informaron las Fuerzas Armadas danesas. Dinamarca calificó la acción de provocación inaceptable. El buque de guerra ruso entró en aguas danesas sin autorización a la 00-30 GMT del viernes y de nuevo unas horas más tarde, dijeron las Fuerzas Armadas en un comunicado. El buque de guerra se retiró después de que la marina danesa estableció contacto por radio, señaló. Una provocación rusa profundamente irresponsable, grosera y completamente inaceptable en medio del FMDK, dijo en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, G.P. Kofod, en referencia al Festival de la Democracia de Dinamarca. Al festival anual acuden altos cargos del gobierno, entre ellos Kofod y la primera ministra, Mete Frederiksen. «Los métodos de intimidación no funcionan contra Dinamarca», dijo Kofod, añadiendo que el embajador ruso fue convocado. El ministro de Defensa ucraniano dijo el mes pasado que Ucrania había empezado a recibir misiles Arpón de Dinamarca, entregas que, según dijo, eran el resultado de la cooperación entre varios países. El viernes, Ucrania declaró que sus fuerzas habían alcanzado a un remolcador naval ruso con dos misiles Arpón en el Mar Negro, la primera vez que afirma haber alcanzado a un buque ruso con armas antibuques suministradas por Occidente. Dos corvetas rusas se acercaron a las aguas territoriales de Dinamarca. Dos buques de guerra rusos, armados con artillería y calibres, fueron vistos frente a las aguas territoriales de Dinamarca. Cuando Dinamarca proporcionó a Ucrania sus misiles antibuque y estos últimos se desplegaron cerca de Odessa, se supo que dos buques de guerra rusos y, con toda probabilidad, un avión de patrulla de la armada rusa, fueron vistos cerca de la isla de Bornolm. La razón de la aparición de dos buques de guerra rusos y un avión de patrulla aquí sigue siendo desconocida. En la imagen satelital se pueden ver dos buques de guerra rusos, según la fuente, estamos hablando de la corbeta del Proyecto 21631 Bullion M, y la corbeta del Proyecto 1241 Tarantula. Los satélites también registraron la presencia de un avión en el cielo. Sin embargo, el tipo de este último no pudo determinarse de manera confiable. Se sabe que los barcos rusos estaban a una distancia de unos cien kilómetros de la isla de Bornolm, sin embargo, los objetivos y tareas realizadas por ellos siguen siendo desconocidos. A su vez, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que debido a las constantes acciones provocativas de la OTAN, Rusia tiene que fortalecer su presencia en la región. A este respecto, era probable que la misión fuera de una naturaleza que proporcionara información objetiva sobre la situación en la región.